¡Se siente! ¡Guaral está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Guaral está presente! Cientos de maestros acataron ayer el paro nacional de 24 horas, tal y como lo habían anunciado los dirigentes de SUTE. ¡Guaral está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Guaral está presente! En nuestra región, el punto de concentración se dio en la plazuela Víctor Raúl Allá de la Torre, en la ciudad de Huacho, encabezado por el dirigente regional Roger Apolinar, donde minutos antes de iniciar su movilización expresó algunas palabras. En la región Lima, provincias, compañeros, finalmente después de la marcha vamos a dar también un informe de cómo se están llevando los acuerdos, las conversaciones en el Ministerio de Educación para que los maestros también estén bien informados y no estén transversando los acuerdos que se vienen tomando también a nivel nacional, compañeros. En ese sentido, compañeros, vamos a recibirle con fuertes votos de clase a los compañeros representantes de la provincia de Huabra, que es el de la cual estamos hoy, compañeros. El compañero Rodas. Luego una comitiva de docentes se dirigieron hasta las instalaciones del gobierno regional para mantener una conversación con el director de la ADREL, así lo expresó el dirigente regional. Creo que lo más importante ha sido que los maestros de la región han hecho un acatamiento masivo de un 90% y creo que eso ha garantizado el paro de hoy día, ya que es casi un promedio de tres horas incluso. Y creo que los acuerdos que hemos llegado ya con el director regional es que en la primera semana de noviembre ya vamos a abrir la mesa técnica y también nos ha informado que este viernes ellos tienen una reunión con el ministro de Educación para ver el tema de los pagos por descuento de la huelga y luego el día 3 de noviembre va a salir un decreto de urgencia para que ya se pueda regularizar el pago de los maestros. Legalmente los abogados que tenemos ya están redactando la demanda, ya mañana estaremos presentando cada dirigente en su respectiva provincia toda vez que han atentado pues contra el pago de los maestros y están atentando pues con la salud y la vida pues de los maestros toda vez que nosotros dependemos de nuestro sueldo. Él nos ha manifestado de que ya cada UGEL tiene que ver eso y es por eso que nosotros vamos a interponer la demanda a cada uno de los directores de la región, de los UGELs. Se habla de la eventualidad de un paro de 48 horas y la posibilidad de una huelga indefinida, ¿qué hay de cierto? Sí, 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 eso ya se está consultando hacia las bases. Si no hay solución en estas semanas, sobre todo sobre esto de las evaluaciones y sobre el pago de los profesores, toda vez que nosotros estamos cumpliendo con recuperación de las bases ya vamos a tomar una medida más fuerte. Después ellos continuaron con su movilización tomando la Panamericana Norte y bloqueando por un tiempo el tránsito de los buses. Es importante indicar que esta movilización se dio a nivel nacional y muchos maestros llegaron hasta la capital para hacerse presente en su lucha. ¡Gracias!